Hola, yo soy Citlaly Muñoz, soy actriz en formación y soy de Salamanca y ahora vivo en la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Crónicas de Arte y del Salmantino? El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y bueno, tenemos aquí a Citlaly Muñoz, actriz en formación, que nos va a hablar de cómo inicia dentro de este proyecto de la actuación. Citlaly, muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte. Gracias a ustedes. Por conocer cómo inicias en este proyecto y en esta larga carrera de la actuación, que es difícil. Qué difícil, sí. Háblenos cómo inicias, ¿en qué momento te da la inquietud de la actuación? Pues mira, te voy a contar, desde pequeña yo estuve en contacto con la actuación de doblaje porque tengo un tío que hacía doblaje. Entonces yo estuve, bueno, estudié una carrera diseño gráfico porque había que estudiar una carrera, ¿no? Pero de repente, al final de diseño gráfico había que hacer un proyecto de tesis. Entonces yo dije, ah, pues una página web de doblaje. O sea, yo así inicia, ¿no? Entonces ya que salí de la carrera y todo, dije, bueno, ¿por qué no estudio actuación? Bueno, más bien pregunté, ¿qué se necesita para ser actriz de doblaje? Bueno, pues ser actriz primero, actriz normal, digamos. Entonces dije, ah, pues entonces voy a estudiar actuación y ya después me meto a hacer doblaje. Y eso fue lo que pasó y entonces me metí a talleres, busqué un taller básico de actuación, básico de tal. Y empecé los sábados, poco a poco. Y de repente me encantó, o sea, el ambiente de la actuación, me encantó los talleres, conocerme a mí misma con la actuación. Uf, así, darme cuenta que siempre caminaba toda chueca. De hecho, ahorita estoy preocupada porque no esté chueca. Entonces, como empezar a conocer mi cuerpo y todo lo que podía hacer, me encantó. Ahí fue donde vi que había varias ramas, que no nada más era la actuación de doblaje, ¿no? Que era por lo que yo había entrado. Y ya, bueno, así fue como empecé. Bien, ¿en qué momento te das cuenta que el diseño es parte de tu vida, pero la actuación es tu pasión? En el momento en el que sentía esta cosa en los talleres de actuación, en el que llegaba a mi casa y lloraba de felicidad, de esto que siento es, estoy viva. Es una sensación muy parecida a la gente que hace ejercicio. Una carrera de, no sé, 21 kilómetros que acaban y es como emoción, estoy viva, ¿no? Y empiezas a sentir así todo en las manos, en las piernas. Ahí fue donde dije, es que esto me gusta más. Y el diseño nunca jamás, o sea, el diseño es como arriba. O sea, tú no te obligó. No, fue lo peor, que fui yo sola, mi propia mamá o mi propio papá, ¿no? Que yo dije, no, pues es que una carrera decente y estas cosas. Y me gusta, me gusta mucho el diseño gráfico. Pero la actuación me da como algo más. Es pasión. Es una, sí, es algo para vivir. Y en algún momento dije, yo no voy a hacer nada que no tenga que ver con el arte. Siempre tiene que haber arte en mi vida ya. Dice por ahí que no se vive dos veces. Y que en una tienes que hacer todo lo que quieras, ¿no? Para poder sacar eso, vivirlo al máximo. ¿Qué es con lo mejor que te has encontrado en esto, en la actuación? Con la admiración de muchas personas. Más bien, al revés. Yo admiro a muchas personas. Entonces, me encanta ver cómo los demás, sus procesos, cómo viven sus procesos, cómo pasan dificultades, cómo logran ciertas cosas los personajes, cómo logran estar en otro papel que no son ellos. Y cómo están conectados con las, cómo a través de las emociones del actor o de la actriz, se generan emociones en el espectador en ese momento. Porque igual la pintura, pues es emoción, pero tú estás ahí sola en tu estudio, haces el cuadro, así, ya, lo que sea, ya, lo dejas y eventualmente alguien lo ve, ¿no? Y claro, se conecta. Pero la actuación es, pum, es como la danza, ahí mismo, en ese momento. Eso me gusta mucho. Es el punto de causar emociones en un escenario. Sí, me encanta, me encanta poder lograr eso. Y es una disciplina, que conlleva muchos esfuerzos y muchas cosas. Sí. Desean que la actuación te absorbe tanto, ¿no? Que vas perdiendo hasta amigos. Pero bueno, es parte de las pasiones de uno. Sí, es una de las cosas que dicen también, como si te quieres dedicar a la actuación, olvídate de fiestas, olvídate de un montón de cosas. Sí. Y sí es cierto. Que es algo que, bueno, es parte de, ¿qué es con lo difícil que te has encontrado? Que tú digas, ching, tengo que lidiar con esto. Con la frustración de mis, con no sentirme capaz de lograr las cosas. Es decir, con una frustración, cosas que no me están saliendo, cosas que no entiendo en los ejercicios, cosas que no me salen. O sea, darme cuenta que soy mala haciendo cosas y que me tengo que esforzar más. Pero es un proceso de aceptación. Exacto. Para el crecimiento. Exacto. O sea, ese proceso de aceptación es el que más me ha costado. Y entenderme y aceptarme como aprendiz. O sea, darme el permiso de que estoy aprendiendo, que la voy a regar. Porque estoy aprendiendo, es normal. Claro. Pero no exigirme demasiado. Eso es lo que me está, me ha costado mucho. ¿Qué esperas de la actuación? ¿Qué espero de la actuación? O sea, bueno, formulemos esa parte. Dímelo, dímelo. ¿Qué esperas de la actuación? Y si va dirigida al doblaje o solamente a la actuación. No, sí, sí, yo creo que va dirigida al doblaje. Pero creo que también, como ya encontré la actuación, también estoy explorando el lado del clown. Entonces, la técnica del clown, del payaso. Entonces, creo que espero explorar todo lo que pueda conforme mi pasión me vaya dictando. Conforme mi intuición me vaya llevando. En el momento en el que estén ahora. Por ejemplo, ahora estoy con el clown, pues darle con el clown. O sea, tienes varios de dónde escoger, pero lo tuyo va hacia la de doblaje. Sí, yo quiero darle con la actuación. Conozco muchas personas que hacen doblajes que son actrices de buena calidad. Y esa es parte importante. Mucho. Mucho, porque para ser actriz de doblaje, buena actriz de doblaje hay que ser buena actriz. Bueno, conozco dos, tres cosillas. Sí, claro, digo, ya nos podríamos meter ahí en un... En un conflicto. Ajá, exacto, pero otro día con más calma. Podemos hablar. Pues es una parte importante y yo creo que a estas alturas de la vida muy pocas personas apuestan. Porque siempre la gente existe el de no voy a tener dinero y no voy a hacer. Cuando es una pasión, no se piensa en qué me va a redituar. Si tú vas por la vida, quiero dinero, quiero dinero y estoy buscando una carrera que no me satisface emocionalmente, pero sí monetariamente, a veces es muy difícil porque no evolucionas como ser humano, ¿no? Emocionalmente. ¿Cómo te pueden contactar? Estoy en redes sociales como arroba citlamucnos, arroba C-I-T-L-A-M-U-G-N-O-Z, citlamucnos, y así. ¿Qué consejo le da a la gente que se quiere dedicar a ti? Que yo les diría que si tienen así las ganas de el valor de conocerse a sí mismos, lo hagan. Porque es una carrera de autoconocimiento y emoción y hay que entrarle con valentía, sí. Apostar. Que tengan valentía porque sí se necesita. Y es una disciplina porque la gente piensa que es un juego. Ah, no. Así vea, o sea, en manualidades, ¿no? Claro, claro. Y es que es una disciplina. Sí, totalmente, y necesita mucho trabajo y estar diario, 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 y además que sí se involucren. Yo les diría, involúcrense. Si ya se, órale, ya decidí que arte, involúcrense con todo, con las horas de desvelo, con las horas de ensayo, con las horas de, con los llantos, con todo. Bien. Eso es pasión. Eso les diría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedamos conocer un poco de tu historia. Gracias a ustedes. Tus pasiones, de todo lo que quieres hacer, que es un buen prospecto, un buen proyecto. Y qué bueno, me da gusto escucharlo, ¿no? Gracias. Pues bueno, nosotros somos Crónicas de Arte y el Salmantino. Y recuerden nuestros patrocinadores, Centro de las Artes, Café La Misión, Colegio Zabac y Kefir. Muchísimas gracias a todos. Y esto es Crónicas de Arte y recuerden que las historias también son un arte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video